Noticias Deportivas Noticias Deportivas Noticias Deportivas Noticias Deportivas Noticias Deportivas Noticias Deportivas indios del bóler de cara al campeonato de béisbol germán pomares 2021 los indios son los actuales campeones y buscan revalidar el título obtenido el año pasado logramos ganarle a los tantos una final primer vez desde los años 80 que el bóler le ganaba a los tantos una final y eso fue para los poderistas un gran rego si los muchachos que están aquí menores son muchachos del programa del proyecto que tiene el bóler para ir preparando a todos esos chavalos que van a ser parte de nuestra selección 23 estamos iniciando con más de un mes de anticipación los entrenamientos de nuestro equipo para iniciar ese camino hacia la victoria hacia el campeonato del comare 2021 tenemos sabemos una una afición exigente aún siendo campeones pues te dicen muchas cosas que fuiste campeón porque el otro equipo tuvo no sé qué que fuiste campeón por alguna situación pero te viven minimizando ver a tu esfuerzo que vos haces pero eso nosotros lo sabemos internamente que damos lo damos todo aquí en el terreno el fútbol internacional tiene la supercopa de españa esta semana precisamente este miércoles el primer partido entre el equipo de la real sociedad y el conjunto del barcelona esto como semifinales de la supercopa de españa la otra llave es entre real madrid y atlético de bilbao el miércoles real sociedad contra barcelona el jueves real madrid contra atlético de bilbao en este formato de supercopa de españa para definir al monarca absoluto del fútbol español la final está programada para el domingo 17 de enero obviamente los favoritos una vez más barcelona por un lado en la llave del miércoles real madrid en la llave del jueves indiscutiblemente todo hace pensar y preparado el escenario para una final de clásico español este domingo entre barcelona que debe pasar sobre la real sociedad y real madrid que también debe eliminar al atlético de bilbao también habrá artes marciales mixtas morlan garcía en nicaragua reanuda la actividad precisamente con la nfc 63 christopher reyes en la pelea estelar contra el peleador destacado estará jairo selva entre otra de las peleas importantes también en la velada de morlan garcía la nfc que realiza morlan en este mes de enero precisamente el viernes 15 de enero está programada esta cartelera en las 135 libras la pelea estelar de la noche organizada por la nfc que llega a 63 carteleras a nivel nacional y en el boxeo mundial estaremos pendientes en este 2021 tyson y holyfield una pelea que esperaba julito gonzález hace 20 años la número 3 sin embargo ahora con esto del marketing con esto de la pandemia tyson volvió el año pasado la gente en casa generó mucha expectativa el retorno de tyson ahora es holifil que dice voy a pelear con tyson estoy negociando hablando con tyson y generaremos al menos 200 millones de dólares dijo evander holifil lo que estará por verse si será una exhibición como la que realizó tyson o un combate de verdad pero bueno ya los dos dieron lo mejor de 100 sus carreras y ahora están regresando únicamente por el dinero le decimos gracias por sintonizarnos con ustedes iván sabana